Se suma a la mañana de Juan Domingo, la querida periodista, la dama del espectáculo, Nora Lafón. A esta compañera la conozco. Buenos días, Norita. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Bueno, yo muy feliz porque, vos sabés, que fui invitada a la Facultad de Humanidades y Artes de Rosario por el secretario de Extensión, Adrián Poltico. ¿Por qué? Porque se hacía la vigésima tercera muestra anual de extensión de la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario, que además tiene que ver con ocuparse de las infancias, sobre todo de los chicos más carenciados. Esto es un gran trabajo que hacía Adrián desde hace 23 años, como acabo de contar. Bueno, lo cierto es que además esta vez contó con un gran invitado, el gran artista Zeta Giyati, que además no solo se conformó con mandar el traslado de su gran obra para una gran exposición que se hizo en la universidad, sino que además viajó varias veces a Rosario para tener un diálogo con las infancias, o sea, que también trabajó con los talleres y involucró a los chicos en los talleres que él tiene. Y que eso fue, miren, les puedo asegurar que fue una de las más grandes experiencias que yo pude tener en este tiempo, y que además me pareció realmente algo extraordinario poder estar ahí y contemplar toda la acción que tienen y todo lo que han hecho. Y además, la juraduría de todo esto estuve a cargo de mi gran amigo Alejandro Macellón, del cual muchas veces les he hablado, bueno, y o sea que todo fue para mí descubrir un mundo nuevo. Ustedes saben, por ejemplo, que desde hace tres años en la facultad de Rosario hay estudios, se estudia el lenguaje armenio, es maravilloso todo lo que están haciendo y no se puede creer toda la maravilla que tienen en esta gran universidad, espléndido, espléndido. ¿Me estás escuchando bien, Martín? Perfectamente, además me estoy situando en la universidad, porque ahí estuvimos en un encuentro de juventud con el poeta Alfredo Carlino una vez. Claro, claro, Carlino estuvo ahí, que claro, me encanta que además lo recuerde, porque parte de nuestro festival, el Festival Cultural del 17 de Octubre, tuvo que ver también Carlino y su familia con esto. Bueno, así que es muy hermoso todo, muy maravilloso que una facultad que esté haciendo esto. Y además les cuento, hay todo un corredor totalmente inmenso, 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 donde se está postulando que el nuevo presidente sea masa. Así que hasta en eso están trabajando. Es maravilloso, están todos los carteles de masa en ese inmenso corredor. Qué bueno. Así que fue toda una experiencia, ese viaje que agradezco realmente a Diane Potsikov que me haya invitado, porque ha sido una experiencia maravillosa, maravillosa. Y sobre todo, este es de gran trabajo con las escuelas, con la gente carenciada. Me parece que una universidad que se ocupe de esto es para tenerlo muy en cuenta. Y de Rosario solo se habla del narcotráfico en mi casa. Mira vos todo lo que hay para hablar, ¿no? Sí, claro. Yo tengo, vos me hablas de Rosario, yo inmediatamente me institúo en ese gran teatrero y cabeza de compañía que es Néstor Zapata, del grupo de Aranda de Misiones, de Oscar Robito de Capital, todo ese grupo de teatreros maravillosos. Y es que particularmente Néstor Zapata, en la Ostergel un día vimos una parte del León de Francia que había hecho él, y tantas cosas que tiene Rosario, ese mundo, esa mirada. Ese mundo y esa mirada. Bueno, y además ustedes no saben lo que es la exposición, la maravillosa exposición de Zeta y Yati que se ocupa de recuperar objetos perdidos totalmente, los transforma, los hace vivir de nuevo. ¿No saben la maravilla que es esta exposición, no? Es un artista tan grandioso que me hizo muy feliz acompañarlo. Y espero que en Buenos Aires pronto tengamos una muestra de él porque vale la pena realmente poder disfrutar de todo lo que se hizo. Bueno, y además con vos estuvimos el otro día en el Mujica, ¿no? Así es, así es. Con esa presentación maravillosa de... De Alicia Castro, de Rosconi, de Jorge Ebao... Sí, 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 que estuvieron hablando de este maravilloso proyecto que tiene para... La ley contra el negacionismo, sí. La ley contra el negacionismo, nada más y nada menos, ¿viste? Esto que hay que ponerlo en marcha cuanto antes, sobre todo con todos estos canallas que nos están rodeando. Y además con la eficiencia que ya tiene el antecedente de la ley dictada en Alemania. Pero por eso, con el anticipo de la ley que hace tantos años que funciona en Alemania, nosotros tenemos que tener lo mismo, exactamente lo mismo. Y que termine todo ese manipuleo que hoy contaba yo que es del cuadro de la ventana de Overton de transformar las cosas inadmisibles en cosas... Inadmisibles, inadmisibles, inadmisibles. Como por ejemplo esto, ¿quién tiene que ver discutir si son 30.000? Y como decían el otro día, ¿alguien puede discutir si la exterminación de los judíos fue 3 millones, 5 millones? ¿Qué importa el número? ¿Importa que esto ocurrió? Sí, es un mecanismo para quitarle credibilidad o importancia. Bueno, 8.000, 30.000, más o menos. Bueno, es lo mismo. Y además quitarle legitimidad. O sea, no, no fueron 30.000, fueron 29.999, ¿cuál es? Claro, claro. Con que haya sido 5 es suficiente para que el Estado pague por eso. Así es. Y la sociedad también, en su dignidad. Sí, sí, por supuesto que sí. Bueno, paseante. Menos mal que te tuvimos, ya pensábamos que hoy no te íbamos a ganar. No, 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 yo no me iba a ganar, no iba a poder dependerse de mí. Bueno, le mando un gran abrazo a todos. Homenajes que te mereces y que todo el mundo te quiere y te valora como lo que sos. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Les mando un beso grande. Muchas gracias. Hablábamos con Nora Lafón, la dama del espectáculo, nuestro puntal en la mañana de Juan Domingo. Un lujo que nos damos. La mañana del domingo con Martín García. Hay que ir persuadiendo, si es preciso, de a uno, para que cada uno sepa sacrificar un poco de lo suyo en bien del conjunto. Predicamos con el ejemplo, que es la mejor de todas las predicas. Gracias. Gracias. Gracias.